Hola a todos, bienvenidos al video test de hoy. Ya estamos con la primera pregunta. Usted va detrás de un camión articulado que va a doblar a la derecha hace una vía angosta que debe hacer usted y la mayoría nos dice mantenerse detrás de él hasta que finalice la maniobra. Corregimos y es correcto. Excelente. Eso está muy bien. Los camiones articulados toman más espacio para poder virar. ¿Cierto? Entonces ellos ocupan más espacio de la pista y sus carros no giran igual que un bus, por ejemplo, un bus que no sea articulado. Entonces no es muy lógico para un conductor, por eso yo debo mantener esta distancia. ¿De acuerdo? Vamos a la siguiente. En zonas densamente pobladas. Ya pensemos cómo está Jackson. Zonas densamente pobladas. Cuando la visibilidad esté reducida por mal tiempo. Al aproximarse o ingresar una curva, al aproximarse a la cima de una cuesta o entre otros, usted deberá reducir obligatoriamente la velocidad por el mayor riesgo de accidentes, encender las luces bajas para que los demás lo vean, o tocar la bocina para advertir a los demás usuarios de su presencia. Jasna rápidamente dijo A. Jackson, cuéntanos, ¿quieres agradecer? Ahí está. Jaime dice A. Crimina dice A. Luis dice Q. Luis, esa alternativa no la tenemos. Norma dice A. Claudia A. Sonia A. Luis A. Mientras le preguntamos a Jackson. Jackson, cuéntanos, ¿aprobaste? Si es así, dinos en qué comuna. Primero. Y segundo, ¿qué consejo le darías a todas las demás personas que están preparando su examen teórico de conducción? Vamos a ver si es la A que la mayoría dice A y es correcto. Si reducir obligatoriamente la velocidad es una de las primeras medidas de seguridad. Cuando ustedes tengan dudas, cuando va a virar este camión articulado que nombramos, cuando hay mucha neblina, cuando hay dudas, ustedes de inmediato empiezan a sacar el pedal de acelerador, ¿cierto? El pie, y van a activar un proceso que se llama desaceleración. Ya porque uno, una vez que ya va en el cambio adecuado, en la marcha correcta, mantiene el pie en el acelerador estable. Luego, cuando hay alguna dificultad, saco el pie y voy reduciendo la velocidad. Vamos a la siguiente, mientras Jackson ahí dijo que solo quería agradecer. ¿Cuál es el comportamiento? Fíjense bien, ¿cuál es el comportamiento ante un reventón de neumático? Este concepto es muy chileno, ya se entiende que es que explota el neumático, se reviente, y la mayoría ya está diciendo Alex y Rose y Claudia, el conductor debe sujetar firmemente el volante y mantener la trayectoria. Frenar a fondo. Si ya se reventó y yo bloqueo las ruedas, podría generar un problema. Y acelerar hasta que llega la verma también puede ser un problema. O sea, ustedes están por la prudencia, ¿cierto? Eso debería ser el conductor, sujetar firmemente el volante para no perder la dirección y mantener la trayectoria. Con ese reventón va a ir bajando la velocidad rápidamente. Veamos si es la correcta. Y si se cumple el sesgo de la pregunta extensa, de la respuesta extensa, a ver si es que la más extensa es la correcta. Veamos correcto. Excelente. Eso está excelente. No es una ley universal, pero a veces, cuando hay instrumentos de evaluación mal diseñados, ¿ya? Podrían ustedes encontrar preguntas de alternativa que tiene una respuesta que es más grande, más larga, más consistente tal vez, y muchas veces es la correcta. No siempre, pero muchas veces. Vamos a la siguiente. Si con el motor funcionando se enciende la luz roja, indicadora de presión de aceite, usted debe continuar la marcha, detener inmediatamente el vehículo y el motor, o continuar muy lentamente. Fíjense bien lo que está diciendo la mayoría, Grimina, Alicia, Jasna, Miguel, Luis, Jaime, Claudia, y Alexis con Rose dicen B. Norma también dice B. Veamos si es la correcta. Y qué ocurrió, aunque no es una ley universal, era la respuesta más extensa, ¿cierto? Les puede servir como un elemento más de descarte cuando tengan muchas dudas. Vamos a otra. Las señales de tránsito transitorias son aquellas que, ¿ya? Transitoria significa no permanentes. Las podemos ver como en la imagen, ¿cierto? Sobre algo que es movible. Ahí está Jackson, quiero agradecer a todos los profesores de práctica test por este trabajo maravilloso. Dos semanas en el curso y pasé la prueba clase de IC al mismo tiempo y vives en Macul. Jackson, te felicito. Si tienes un minuto, Jackson, ya que estás ahí, cuéntanos qué consejo le das a todas las demás personas que están preparando su examen teórico de conducción, ¿de acuerdo? Cuéntanos, Jackson, ahí si es que tienes un minuto para poder comentarlo. La mayoría, Sandra, le dice felicidades a Jackson. Nos dice C. Desde Jacqueline, Alicia decía A y C. Jacqueline dice C, Claudia C, Alicia C, Constanza C, Crimina C y Luis dice C. Cuando se realizan trabajos en la día, se instalan para advertir de peligro o entregar información a los usuarios de la día, se caracterizan por ser de color naranja y una amarilla que es la primera. Dentro de estas señales se encuentran también aquellas que informan de servicios, como creo. La señal de que inicialmente no creo. Correcta y fíjense bien, ¿era la más extensa? Las últimas tres preguntas, la respuesta correcta ha sido la más extensa. No es una ley universal, recuerdo. Consulta, al estar en estas clases, es la premium exactamente iPhone de Ana. Ana, ¿verdad? Así es. Cuando estás en estas clases es porque tienes una cuenta premium, ¿ya? Porque las clases que están acá son solamente de nada a nada. Para personas que están en escuelas de conductores o que personalmente compraron la cuenta. ¿Ya? Los que no lo hagan pueden ver solamente un test gratuito al día y se pueden conectar a los likes que hacemos por Instagram y por TikTok, ¿ya? Que también son otros test, pero no cumplen la mayoría de las preguntas. Vamos a la siguiente. su vehículo ha quedado en panas de pane en medio de una autopista. ¿Qué es lo primero que usted debería hacer? Encender la luz de advertencia de peligro. Intentar detener a los autos que pasan para solicitar ayuda. Instalar el triángulo reflectante para advertir a los demás. Intentar reparar su vehículo rápidamente y Claudia rápidamente con Romina, Rose, Milka y Johan nos dicen que es la A. Corregimos y es la correcta. En este caso no fue la más extensa, pero sí la más lógica, criteriosa o prudente. ¿Ya? Vamos a la siguiente. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el cinturón de seguridad es incorrecta? Fíjense que enredo una afirmación incorrecta. ¿Qué es lo incorrecto de lo que hay acá? Para quienes viajan en el asiento trasero, el cinturón de seguridad no brinda mayor seguridad. ¿Eso es correcto o incorrecto? No es seguro que un adulto lleve a un niño pequeño incluyéndolo en su cinturón de seguridad. ¿Será correcto o incorrecto? Un cinturón de seguridad bien tensado brinda mayor seguridad que uno menos tensado. Y el cinturón de seguridad disminuye las posibilidades de resultar lesionado en un accidente. Entonces, ¿Cuál de estas afirmaciones sobre el cinturón de seguridad es incorrecta? A, dicen ustedes. Todos dicen A. Nayadet, Luis, Johan y Rolf. Vamos a corregir. ¿Seguros? Y es correcta. Muy, muy bien. Siguiente. Esta es multirespuesta. Recuerden que en la municipalidad es una sola respuesta. ¿Ya? ¿Cuál de las siguientes luces son reglamentares en los vehículos? Viraje, trasera, roja y amarillas, delanteras, blanca o amarillas, y trasera, fracas. ¿Cuál? Todas, dice Luis. Alicia dice todas y Johan dice las tres. Uno, dos y tres. Corregimos y es correcto. Muy, oye, es tan impecable idea. Ángela dice, ¿Cómo que en la municipalidad es una sola respuesta? Ángela, muy buena pregunta. Y muchas bendiciones a todos, especialmente a los profesores. Gracias, Jackson. Cuídate que estés muy, muy bien y felicitaciones. Vamos a la pregunta de Ángela. Ángela, hay alternativas en la municipalidad que puede ser la A y la B, pero está el botón de A y B. Entonces se da un solo clic. ¿De acuerdo? Y sí avisa que es multirespuesta. Para tenerlo clarísimo. Pensé que estos tres eran igual a los reales. Ah, Ángela, son noventa y nueve por ciento iguales. Lo que pasa es que en la municipalidad lo cambiaron. ¿Ya? Ahí está, que mandó el mensaje más arriba, Jackson. Vamos a ver. Bueno, lo recomiendo a todos es que pongan muchas atenciones cuando están en el curso porque es la única manera de aprobar en la municipalidad. Ahí está. Ok, gracias por el dato. De nada, Ángela, que te vaya muy, muy bien cuando te toque rendir el examen. Usted, al dar el primer auxilio a una persona, asegúrese de hablarle con calma, dele seguridad, además, no permita que se enfríe. Dele algo de beber para calmar. Muévala con calma. Volvemos a el sesgo de esta alternativa extensa. Luis, Rose, Jacqueline, Viviana, Romina, Johan, Nayadet, Jaime. Será correcta y es correcta, la más extensa. Si usted duplica la velocidad, ya, esto es difícil. Si usted duplica la velocidad, a la distancia de frenado aumenta cuatro veces, la distancia de frenado aumenta tres veces, la distancia de frenado aumenta dos veces, la distancia de frenado aumenta cinco veces. Veamos qué responden ustedes. Todos dicen, ah, oye, qué seguro se pasaron. ¿Y saben por qué? Porque el libro Nuevo Conductor dice que el aumento de la distancia de frenado, no la de reacción, la de frenado, aumenta con el cuadrado del aumento de la velocidad. ¿Qué significa eso? Y se los voy a anotar para que quede cien por ciento claro. Dice, se duplica, o sea, que el aumento es al doble. ¿De qué? De la velocidad, ¿cierto? Sí, se aumenta la velocidad al doble. ¿Cuánto es el aumento? Dos. Como el libro Nuevo Conductor dice, que es el cuadrado del aumento, yo digo dos al cuadrado. ¿Y eso qué significa? Que es dos por dos, o sea, cuatro. Por eso, la distancia de frenado aumenta cuatro veces, como dicen ustedes. ¿De acuerdo? Vamos a revisar si es correcta. Ahí está, aumenta cuatro veces. Y eso es correcto, perfecto. Ah, qué bueno que se lo sabía. Siguiente, al incorporarse a una autopista, lo hará por la pista especial, de la siguiente forma, evaluando los espejos y acelerando constantemente, evaluando los espejos, modificando la velocidad hasta que le permita ingresar de forma segura, evaluando los espejos y deteniendo el vehículo, Nayadet, Rose, Romina, Luis, Jaime, Johan, Karen, Claudia, ya nos dicen que es B nuevamente, la más extensa. No es siempre, pero pasa mucho. Corregir y es correcta. Increíble. Podemos saber la cantidad de revoluciones del motor, que son giros, ¿ya? La cantidad de giros, que son estas RPM, revoluciones por minuto, en el tacómetro, sonido al conducir, odómetro y velocímetro. Jasna, Sonia, Jacqueline, dicen A, o sea, tacómetro. Corregimos y es correcto. Oye, qué seco este grupo que me tocó. Increíble. Increíble. Cuando observe esta señal, ¿qué debe hacer? Fíjense ahí en la señal, es como una tea costada. Conducir con cuidado y estar atentos por vehículos que pueden salir por el empalme lateral izquierdo, ¿ya? O sea, por la calle que llega a la calle a la que yo voy. Tener cuidado adelante de cruce de camiones, descansar más adelante, tenés desde descanso, ya la mayoría dice A, Alicia, Jaime, Karen. Nayade, nuevamente en la más extensa, otra vez. Corregir, y es correcta. ¿Qué debería hacer usted como conductor que va circulando por la calle que muestra la imagen? ¿Qué debería hacer? Adelantar al ciclista cuando haya pasado lo autoestacionado y tenga por lo menos un metro y medio. Adelantar al ciclista solo cuando haya pasado lo autoestacionado y le ponga de un metro y medio. Adelantar al ciclista solo cuando haya pasado el autoestacionado y le ponga de 5,5 metros. B, dice la mayoría, ya está Luis. A Alicia, comparemoslos con la primera. Adelantar al ciclista antes de que, antes de que haya pasado el autoestacionado. Y la siguiente es cuando haya pasado el autoestacionado. Por eso la mayoría dice B. Constanza, Sonia, Jacqueline y Claudia también. Vamos a corregir y es correcta. O sea, va espectacular. Terminaremos el test con todas buenas. Será posible. ¿Cuál es la razón más importante para o por la que se deben mantener los neumáticos en la presión indicada por el fabricante? Para impedir que el automóvil se inclina hacia un lado, para mantener el vehículo a la altura correcta sobre la vía, para evitar que el vehículo patine. Veamos que dice la mayoría acá. Ya, aquí hay distintas opciones. Luis dice B, Rose dice B, Miguel dice C, Claudia dice B, Watson dice C. Ahí tenemos entre la B y la C. Veamos colgar. ¿Quién más? B, C, 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 C. Se está cargando hacia la C. ¿Están seguros? Ya, esta es la más dudosa. Perdón, estaba hablando con la municipalidad para darme la hora. Alexis, ¿y conseguiste la hora? Cuéntanos. ¿Y en qué municipalidad la vas a dar? A, C, D. Oye, hay muchas opciones distintas están entre la A, la C y la B. Veamos la pista para ver si me lo reciben. Evitar el deslizamiento, o sea, C, Niken, A. Está extraño, Alexis, ¿cómo lo escribiste? No sé si no lo identifico. Evitar el deslizamiento, o sea, que los que están diciendo C que era la mayoría, sería la correcta. Evitar que el automóvil patine. Ponemos la C. ¿Están seguros? ¿Sí? Vamos por la C. La mayoría dijo C. Por poco, pero fue la mayoría. Corregimos. ¿Será correcto o no? Y es correcta para evitar que el automóvil patine. Siguiente, al estacionar en pendiente ascendente. Ah, ahí está Niken, perfecto, en la municipalidad de Niken. Muy bien, Alexis. Al estacionar en pendiente ascendente, o sea, que es mirando hacia arriba. Además del freno de mano, ¿qué debe hacer? Debe enganchar en reversa, si estoy mirando hacia arriba, el vehículo se cae hacia atrás. Debe enganchar en primera para forzar lo que quede enganchado hacia arriba, o enganchar en cuarta. Claudia, Romina, Nayade, Rose, Johan dicen, ve enganchar en primera marcha cuando estoy mirando hacia arriba, en pendiente ascendente. Y si estuviera estacionado en pendiente descendente, aparte del freno de mano, ¿cómo debería estar la palanca de cambios enganchado? ¿En qué marcha? En reversa, ¿cierto? Y además, como dice Rose, cruzar el volante. En este caso, cuando estoy estacionado en pendiente ascendente, debo girar las ruedas hacia la calle, hacia la calzada, hacia el eje de la calzada. Cosa de que si el vehículo baja, se cae, se vaya hacia la cuneta. Si estoy en pendiente descendente, tengo que girar las ruedas directamente hacia la cuneta. ¿De acuerdo? No lo olviden porque ahí hay cuatro o cinco preguntas en total referente a eso. Fíjense en esto. Los argumentos para no usar cinturón de seguridad son. Los argumentos para no usar cinturón de seguridad. ¿Son totalmente falsos? ¿Son totalmente verdaderos? ¿O son falsos algunos de ellos? Mika, Romina, Rose, Jaime, Karen, Luis, dicen que son totalmente falsos y eso es correcto. Muy bien. Siguiente. Usted va tirando un remolque pequeño que comienza a zigzaguear. O sea, se está moviendo de un lado a otro. ¿Qué hace usted? En realidad la pregunta es que debería hacer usted. Frena a fondo y mantiene la presión sobre el pedal de freno. Frena de golpe. Lo que podría provocar un problema con este carro. Jasna, Romina, Mika, ya dícense, Milka. Aumenta su velocidad. Lo que más pueda. Retira suavemente el pie del acelerador y disminuye la velocidad. O suelta ligeramente el volante. Watson, Karen, Norma, dícense, también corregimos y es correcta. Obviamente es lo más lógico, ¿no? Lo que dijimos al inicio. Retirar suavemente el pie del acelerador para desacelerar y disminuir la velocidad. Muy, muy bien en esa pregunta. Un vehículo tendrá menos adherencia cuando mayor sea su masa. Falso verdadero. ¿A o B? A, B, A, 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 dice Jaime, Claudia. Lo digo de otra manera. Un vehículo tendrá menos adherencia cuando mayor sea su masa. Un vehículo estará menor adherido al piso cuando pese más. Falso, dice Watson, Karen, Johan y Jacqueline dicen que es falso porque lo que creemos que es lógico, corregimos, es lo contrario, que un vehículo más pesado va a tener mayor adherencia. Lógico, ¿cierto? Muy, muy bien. Usted, esta es multirespuesta. Usted ha alcanzado a un auto que desea adelantar. ¿Cuáles son las tres cosas más difíciles de juzgar? Si es suficientemente ancho el espacio a la izquierda del vehículo que va a adelantar, la longitud de la distancia de adelantamiento, la distancia del vehículo que viene en sentido contrario, el punto de encuentro con el vehículo que tiene en contra. ¿Cuáles son las tres cosas? Son tres. No pueden ser todas y no pueden ser, puede ser BCD, dice Romina y Jasna. B, C y D. O sea que la primera, el suficiente ancho a la izquierda, no sé si será tan difícil de calcular porque por ahí pasa otro auto. O sea, es lógico que sí pasa mi auto. BCD, vamos a corregir y es correcto, excelente. Por eso descartamos si es suficientemente el espacio, el ancho a la izquierda del vehículo. Obvio que es suficiente, si no, no podría ser un un carril, una una calle de dos pistas, en dos sentidos. No podría hacerlo, si no, no estaría adelantando. Vamos a la siguiente. Un conductor al enfrentar un signo pare, deberá disminuir la velocidad, proseguir su marcha, encender las luces, o detenerse. Alexis dice detenerse, Claudia también, y es lo lógico, eso indica esta señal. Detenerse. ¿Qué es una intersección? Área común de calzadas que se cruzan o convergen. Cruce que existe semáforo funcionando, normalmente incluyendo la intermitencia. La línea longitudinal a la calzada de marcado imaginaria A, dice la mayoría, y aquí es la más breve. Rose, Karen, Claude, dice la A, es correcta, muy bien. Claro, porque es donde área común de calzadas, ¿cierto? Varias calles, donde se cruzan o convergen. En un neumático con inscripción lateral, ciento setenta y cinco, setenta, R trece, ¿qué significa el número ciento setenta y cinco? El ancho del neumático, el límite máximo de velocidad, el radio exterior, el diámetro interior. Ancho, dice Alexis. Alex y Jaime Miguel, Sonia, dicen, ah, el ancho del neumático, y es correcta, excelente. Cuando una persona conduce por una vía rápida, en óptimas condiciones, ¿qué distancia debería mantener del vehículo que va adelante? ¿Qué distancia debería mantener? ¿El largo de tres vehículos, tres segundos, o el largo de su propio vehículo? Alexis dice C, Watson dice C, Johan dijo B, Alicia C, Naya C, vamos por la C, la regla de los tres segundos y está muy, muy bien. ¿Qué documento está obligado a aportar un conductor siempre en su vehículo? Todas las mencionadas, que sería certificado revisión técnica o de homologación, permiso de circulación, licencia de conducir. Ah, dicen ustedes, Jasna, Johan, Alicia, Sonia, Claudia, todas las mencionadas corregimos, y es correcto. Si se duplica la velocidad del vehículo, ¿en qué proporción aumenta la distancia de frenado? Recuerden que la de frenado la que aumenta de esta manera, de esta manera exponencial, no la de reacción, ni tampoco la distancia total, sino que la frenado. Ustedes ya lo saben, ya nos salió esta pregunta, pero de otra forma, y por eso dicen, ah, que es cuatro veces, y es correcto. Vamos ahora a, ¿qué es la licencia de conductor? Es el documento que otorgan las autoridades competentes a las personas para cualquier tipo de desplazamiento, es el documento que otorgan las autoridades competentes a las personas que conduzcan un vehículo, es el documento que otorgan las autoridades competentes como carabineros de Chile, B, dice Jacqueline Jasna Nayadeh, tenemos B correcta, muy, muy bien. Estas son preguntas muy extensas. La ley de tránsito establece límites de velocidad máxima, según las características de la vía y el tipo de vehículo, tratándose una calzada de una pista por sentido de circulación en zona rural, y no habiendo señales de tránsito que impongan otros límites de velocidad, ¿cuál de los siguientes vehículos no puede exceder los 90 kilómetros por hora? Ustedes ya saben que en esta vía, si no hay señales, si estamos en zona rural, una pista por sentido, podemos ir a 100. Si hay dos pistas por sentido, a 120, los vehículos, clase B, ¿cierto? Pero ustedes me dicen que, ah, que los buses y camiones y vehículos de transporte escolar no pueden pasar los 90 y es correcto. Excelente. Oh, qué belleza eso. Se parece mucho al paso de Chile a Argentina, el famoso caracol. ¿Qué debería hacer un conductor al aproximarse a una cima y tiene poca visibilidad? Al situarse, debería situarse al centro de la calzada para tener una mejor visibilidad, aumentar la velocidad, o reducir obligatoriamente la velocidad y mantenerse a la derecha. Se dice la mayoría de la prudencia, ¿cierto? Jacqueline, de lo lógico, Jaime, Claudia, Constanza, veamos si es correcta, y es correcto. Excelente. Muy, muy bien. Cuando circule por una carretera de una pista por sentido, lo hará lo más cerca posible del borde izquierdo, lo más cerca posible del borde derecho de la calzada, o lo más posible al centro de la pista de circulación. Cuando circule por una carretera de una pista por sentido. Ve, dicen ustedes, o sea, al centro, dentro de su pista, lo más cerca posible del centro de la pista de circulación. Vamos con la C. Varios dijeron B, lo más cerca del borde de la derecha de la calzada. De nuevo. ¿Listos? Ahora ya. B o C, que dice la mayoría. Nadie dijo A. B o C. C, dice Johan. Ross dice C. Naya dice C. Claudia C, ya. Vamos por la C. Milka había dicho B. Si es la B, Milka, tú tenías razón. Pero la mayoría dijo C. Alicia B. El último B, B, Miguel B. Están cambiando la B. Ya, ahora la mayoría dijo B. Vemos la pista. Es la B, Watson, dice. Y era la B. Exactamente, lo más cerca posible del borde derecho de la calzada. O sea, no irme ni al centro, ni tan pegado al eje de la calzada, que es la línea que está en medio. En un cruce. Hay peatones atravesando la calle hacia la que usted está mirando. Ya, como este vehículo negro. O sea, usted viene de allá y hay personas cruzando. Continúa, ya que usted tiene derecho preferente de paso. Les hace señas para que retrocedan. Les toca la bocina para advertirle de su presencia. O espera, permitiéndoles cruzar. Que es lo que dice Karen, Jacqueline, Miguel, Jaime, que es la D. Y es correcta. Muy bien. Uno de los factores que impiden que evaluemos el peligro al conducir es, ¿qué factor impide que evaluemos el peligro? La experiencia al conducir, la falta de experiencia, impiden percibir el riesgo, el mal conducir. ¿Cuál es uno de los factores que impiden? Tenemos Alicia dice B, Jasna dice B, la falta de experiencia. Corregimos y es correcto. Muy, muy bien. ¿Cuál es la segunda causa de muerte en la población joven de Chile? La segunda. Suicidios, accidentes de tránsito, enfermedades, enfermedades cardiovasculares. B, dice la mayoría, Alicia, Romina, Claudia, accidentes de tránsito, tristemente. Recuerden que el noventa por ciento de ellos ocurren por falla humana. ¿Qué es un carro de bomberos? Es un vehículo de emergencia, además cuenta con equipos necesarios para el rescate de personas, cuenta con una bomba impulsora, multirespuesta, es ABC, las tres, BC, solo la C, solo la A, dice las tres, todas, 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 y vamos, y son todas. Muy bien. Si usted, está muy interesante, conduce a noventa kilómetros por hora, y va a cruzarse con un vehículo que lo hace a cien kilómetros por hora, el punto del cruce real será justo el estimado, el que usted cree, será más lejos de lo que usted cree, o será más cerca de lo que usted cree. C, dicen ustedes, Romina y Alicia, o sea, que estará más cerca de lo que yo creo. Como todo esto efecto, y lo que dice en algunos espejos retrovisores, los objetos están más cerca de lo que aparentan, y eso es correcto. Así que todo esto nos dice que hemos superado nuestro test con 35 preguntas correctas. Eso está espectacular. Los felicito. Ya, súper, súper bien. Creo que están muy bien preparados, los que van a ir pronto, porque respondieron muy rápido, ¿ya? Y tenían claridad sobre las preguntas. Creo que algunos tal vez ya la habían estudiado, o han realizado hartos test. Así que los felicito. Lo hicimos muy bien y muy rápido. ¿De acuerdo? Fue muy bueno. Pero estos 30 minutos están bien como para la municipalidad. Hay gente que lo hace menos, ¿ya? Pero háganlo con tranquilidad. Rose tiene una consulta sobre la numeración de los normáticos. Buena pregunta, Rose. Déjame ver, Rose, si lo tenemos tal cual, como para que lo pudieras ver. Déjame ver si lo podemos mostrar. Rose. Ahí está. Consulta, ¿cómo me puedo cambiar de municipalidad en la página? Ya, voy a ver las dos cosas, mire. Aquí vamos a ir primero al home. Estoy en el home, voy a exámenes. Elijo exámenes. Y aquí estoy en exámenes. Examen clase D, test, licencia B. Elijo test, licencia B. Y fíjate bien, aquí está la municipalidad. Y yo tengo un botón que se llama cambiar municipalidad. ¿Lo ves? Mira, lo voy a, ahí lo achiqué un poco, en el menú exámenes. Aquí está, últimas preguntas de la municipalidad. Ahí está el botón. ¿Lo ves? Sí. Ahí está el botón de cambiar municipalidad. Le doy un clic y me deja elegir por región y por comuna. Si yo elijo, por ejemplo, elegir Antofagasta. Fíjense las que se despliegan. Están las comunas de la región de Antofagasta para cambiarse de comuna. Yo presento el cinco de julio, tengo nervios en Colina. Ana, tranquilidad, y realiza la mayor cantidad de test que puedas. Oiga, profe, las preguntas que salen Luis Peña. Luis, es, como te dije, noventa y nueve por ciento lo mismo. El once de julio haría la segunda oportunidad. Fui, le fue mal a la primera, me equivoqué en cinco. Watson, paciencia y tranquilidad, y recuerda que se puede seguir repitiendo, solo te da más tiempo para la repetición. ¿De acuerdo? Gracias. Hay que sacar turno, sí. Yo estoy en Providencia, perfecto. Comunas, sí, pero mira, quiero volver a la primera pregunta acá, antes de despedirnos de Rose. Rose, mira, te voy a hacer un dibujo aquí, tengo un espacio más en blanquito, fíjate bien, a ver si lo podemos lograr. ¿Qué pasa aquí? Los en Rose. Déjame hacer un cuadro primero aquí. Oh, quedó un poco fuerte el color, pero lo podemos cambiar rápidamente. Ahí está Rose. Entonces, ahora cambio, me voy al lápiz, fíjate bien, Rose, el neumático, ¿cierto? Si nosotros lo vemos de esta manera, ahí, a ver si se entiende. Esa es la otra parte. Si yo lo mirara así, tiene un ancho, que es esto de acá, ¿cierto? Que está en centímetros o pulgadas, depende del origen. Tengo otro ancho acá, tengo el aro que va al medio y el tamaño total. Entonces, cada uno de esos números son los que representan los que van en el borde. ¿Se entiende la idea? ¿Ya? Entonces, por eso son números que van a cada uno de esas secciones. Le voy a pedir al profe Anthony que tenga el link del blog, porque en el blog lo tenemos con el dibujo y todo, ¿ya? Que viene ahora a las once de la mañana. Así que chicos, por ahora estamos con nuestro video test listo, así que nos despedimos a las once de la mañana. Recuerden que viene el profe Anthony con la clase del temario clase B. Así que nos vemos, que estén muy bien, cuídense mucho, chao, chao, que estén bien, cuídense, descansen. De nada, nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!